Mini consejo canino 70 bis. Pues nada, cuatro horas después aquí estamos, cambio de look y nada, vamos paseando para casa. Y bueno, ayer en el mini consejo me quedé con ganas de explicaros muchas más cosas porque bueno, al final nada, os hice un mini mini consejo y quería un poco desarrollar el hecho de aprender a saludar a los perros. Hay que ver, como os dije, lo ideal es que los perros sean los que vengan a saludarnos a nosotros y nosotros no que seamos los que vayamos a ellos. Pero también podemos ponernos de manera que nuestro lenguaje corporal sea menos invasivo. Venga, bonito. Vamos. Que sea menos invasivo, por ejemplo, agacharnos, ponernos a su altura, ponernos de una manera no tan directa y esperarnos, por ejemplo, estar quietos a su lado para que ellos vengan a nosotros. Entonces primero, el lenguaje corporal es muy importante. Luego la distancia. El otro día, Olga, de Caminadox, en la excursión, nos estuvo explicando un poquito el tema de las distancias y por lo que me dijo, tiene un vídeo en directo en su canal, o sea, en su página, así que podéis verlo también en más profundidad. Las distancias, los perros tienen varias diferentes distancias y tenemos que respetarlas, sobre todo lo que viene siendo el espacio cuando no conocemos a un perro, el hecho de ir a saludarles de una manera más afable. Entonces tener en cuenta que cada perro tiene su distancia y hay perros que no les importa que alguien venga y les abrace, pero la gran mayoría sí, ¿vale? Qué rara me veo con el flequillo. Volvemos, momento flequillil. Y eso, entonces tenemos que tener en cuenta, primero, que el perro sea el que nos venga a nosotros. Dos, nuestro lenguaje corporal, es decir, agacharnos es una buena manera, ponernos más pequeñitos, no ir tan directos. Tres, el espacio, ¿vale? De respetar el espacio de nuestro perro y sobre todo del perro que no conocemos para saludarle. Y luego cuatro, si el perro por lo que sea es un emocionado de la vida y nos salta encima, tenemos que enseñarle un poquito a cómo saludar. Yo, personalmente, me gusta, bueno, me gusta, creo que las buenas alternativas son que el perro ponga la mano, que ponga la barriga en nuestras piernas y nosotros acariciar en la barriga. Otro, que se siente cerca nuestro para que le toquemos. Mira, vasos aquí. Si quieres aportar algo, te he citado antes en lo de las distancias. Así que si queréis, preguntarle a otra sabia. Aquí, Olga. Entonces, si viene un perro que nos quiere saludar, pero nos salta encima o incluso lo hace de una manera muy nerviosa, pues lo que podemos hacer es darle alternativas. El hecho de ignorar, como se dice muchas veces, yo personalmente creo que no es efectivo. Porque el perro aún se frustra más, porque Jolín te está diciendo hola y tú estás pasando de él, y aún puede ser peor. Sí que es cierto que no refuerzas eso, pero solo el hecho de decir que no o el hecho de apartarlo, yo creo que ya es una manera de fortalecer eso, ¿vale? Entonces, lo que es mejor es enseñar la alternativa es para saludar. Aquí, ya, como veis, no tengo vergüenza ya de nada. Salgo con los rulos y andando por el medio del BOR en Barcelona, aquí como una loca. Bueno, pues nada, hasta aquí el miniconsejo, bueno, la segunda parte del miniconsejo de ayer, para que un poco tengáis más información. Y nada, ¿qué deciros más? Ah, sí, que antes me ha pasado una cosa muy curiosa y quería compartiros con vosotros. Yo llevo a Bongo, muchas veces va sin correa, ¿vale? Por ejemplo, ahora va sin correa. Y ahora sí que va andando muy rápido y muy bien, pero muchas veces se queda atrás. Y anda como muy lento, en cambio es poner la correa y se activa, que es un poco lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que es debido a que él, cuando va con la correa, se siente como más conectado y va como más contento. No lo entiendo muy bien, pero bueno, lo quería compartir con vosotros porque antes me ha pasado. Pues nada, chicos, me voy con mi flequillillo a ver si como algo y os veo en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!